¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¡Ya empezó la acción! ¡Para que lo sepan! ¡Centro al área! ¡Busca a su delantero! ¡Qué buena salida! ¡Luis Montes! ¡Va al flanco del adversario! ¡Qué impresionante disparo! ¡El portero en el fondo! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. ¡Un peligro que por fortuna no pasó a Mayores! ¡Rodríguez! ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! ¡Impacta al arco! ¡Busca a su delantero! ¡Busca a su delantero! ¡Busca a su delantero! ¡Busca a su delantero! ¡Luis Montes! ¡Rodríguez! ¡La ha recuperado! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Esta vez va largo! Empezó bien pero hasta ahí llegó Y es una falta La pasan para el portero David Revires Rodríguez Continuamos sin gol Esto está 0 a 0 La tiene en el centro Puede venir el gol Dispara desde aquí Sin problema Contajado del portero Increíble como llegó a sacarla Ese era un gol inminente Ha impactado con la cabeza Lo consiguió Gol, gol, gol Y les hicieron el primer gol del partido Es que lo puede rodear el equipo entero Y le da igual Cuanta tranquilidad bajo presión Este futbolista es demasiado para los defensores Ya lo demostró en esta jugada Ya está por delante de su rival Son los dueños del trámite del partido Deben mantener la concentración Para sostener su ventaja Pelota al hueco Qué bien la vio La tira del medio Le pega a portería Una atajada maravillosa Sacó un disparo caliente Y el arquero lo enfrió Buen despeje Enorme despeje Se metió en camisa de once varas Y se marcó el tiro libre El arquero arriba Concundente Rodríguez Qué instinto Qué sentido Qué calidad para atajar Impactante cabecoso Con buen intento de cabeza Pero no lo suficiente David Ramírez Luis Montes La mete por ahí La metió correctamente Dispara al arco Qué gran oportunidad tuvieron En un buen pase Qué buena visión Este es un grandísimo pase elevado Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Salas Así que el único gol del partido Marcó la diferencia Uno a cero el marcador La juega hacia el extremo Se esfuerza y sigue corriendo Buscan hacer daño por la banda Atención Atención A directo No bueno la cabeza De este equipo parece un martillo Va a disparar Espectacular parada del guardameta Se come la tajada y bueno Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Este equipo señor Martinoli Ha marcado el ritmo del partido Y sus jugadores se han entendido muy bien Casi casi como usted y yo en la narración La diferencia solamente es de un gol Así que el segundo tiempo puede ser magnífico Y comienza el complemento Veremos un partido más abierto Sin duda Más por necesidad que por estrategia Se emplea a fondo en el costado La cruz al enorme cabezazo Está en fuera de lugar Es hora de ver algunas caras nuevas En la cancha El portero le pegó Verdadamente impresionante La saca casi del estadio Tal vez cruzó el disparo levemente Y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado Rodríguez Luis Montes ¡Hay peligro! Parecía buena la cruzada Cristian Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Ahí cazó el jugador ¡Eso es un tiro libre! Una tarjeta que no se ofende a nadie ¡Viva! 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 Rodríguez La saca de ahí Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina Por delante Más les vale ¡Acaban con el impacto! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador Impresionante conexión en esta jugada Dos futbolistas que se entienden de forma telepática Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape para el equipo El encuentro está a dos al cero El partido ya cambió muchísimo y no hay la menor duda de quién está al mando de las acciones Pase cruzado La recupera otra vez Pilar Rosalenta y llega a ver el control Es derribado del tornario y el árbitro no tiene otra opción Es penal Creo que es lo último que habría querido hacer La vio venir la tarjeta amarilla Los jugadores protestan pero el árbitro ni los pela La única opción que tenía era quedarse de brazos cruzados Y ver cómo intentaba meterla al señor Martinoli Y es obvio que decidió otra cosa Toda la serenidad del mundo apareció en la cancha con este muchacho Muestro descaro y audaz en partes iguales Así es este futbolismo Y ahí viene otro cambio más Una decisión acertada del entrenador Para evitar que Arte es un hombre menos Esto es lo que hace Sacan del medio Tan solo un gol lo separa Están muy cerca de empatar el partido ¿Podrán lograrlo? Recibe el balón ¿Se le está la buena o no? ¡Qué imponente técnica de campeón! ¡Puso a prueba el portero! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender Así consiguieron la primera notación ¿Lo podrán repetir? ¡Qué cabezazo bestial! La pelota milagrosamente lo entró Todo le salió perfecto Excepto el remate final Ahí apareció el travesaño Rodríguez Elías Hernández Rodríguez Elías Hernández ¡Qué entrada tan contundente! ¡Qué despido tan grosero! Puede costarles el partido Y se le concede un tiro libre El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente por esa falta Busca un hueco desde el costado Busca un hueco desde el costado La pelota traspasó la línea Rodríguez 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 Intenta alejarla de la zona de peligro Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos Y va para adelante Y va para adelante Busca Pegó directo La metió hasta el fondo Golazo en las profundidades de la red Esto verdaderamente debería ser definitivo Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra El equipo ya selló su victoria Y le pega por Feria Está dentro Es un gol para celebrar El final de este partido Puede ser frenético Pensados o no Estos tiros a portería son siempre una pesadilla Está claro que al portero lo tapó su defensa Estaba enfrente de él Sin lugar a dudas tardó en reaccionar El gol Eso sí, no se lo quita nadie La escena está lista para un gran final Ahí está el pitoso final A pesar de tener problemas en defensa Algo de lo que no estará contento el entrenador Al final consiguieron el triunfo Si eres capaz de jugar así como visitante Entonces es mucho lo que se puede esperar de este equipo Aunque todos los partidos son distintos En estos momentos Creo que este es el esquema Que deben utilizar más